Los incendios en México ocasionan anualmente 3.000 muertes y 25.000 heridos, así como un impacto económico de por lo menos 5.000 millones de pesos en pérdidas materiales directas. En nuestro país, como en muchos otros países hermanos, existe una incipiente o insuficiente cultura de prevención de incendios. Debido a esto, en los últimos años se ha registrado en Latinoamérica más del 50% de los grandes incendios del mundo. Bienvenidos al primer Coro Internacional y a la Segunda Campaña Nacional de Protección contra Incendios. Gracias por sumarse a esta noble causa, la de proteger mis vidas. Hoy anunciamos formalmente el nacimiento del Comité Nacional de Protección contra Incendios con APSA, que me honro en recibir. Dicho consejo es una organización sin fines de lucro que reúne a los actores de los sectores públicos, privados, académicos y empresariales. No nos permitamos experimentar una tragedia para replantearnos una nueva cultura de prevención y protección. Hagamos que las cosas sucedan, empezando desde hoy, desde este momento. La verdad que la participación en este evento está siendo muy positiva. Viene sobre todo público muy especializado y conocedor del sector. La evolución cada vez es más positiva, la normativa cada vez más exigente y vemos un gran potencial. Es el primer evento que organiza Enrasi como asociación. Yo creo que para ser el primer día está muy bien, por el tipo de gente que hemos estado viendo, que es gente que está en el medio, que está especializada en lo que nosotros hacemos. Realmente es educación. Yo creo que Enrasi se creó. Uno de los objetivos era ese. La educación, la formación, tanto a nivel la sociedad, a la gente en general y la industria también nosotros. Y bueno, todos estamos trabajando para educar tanto al público en general como internamente ser más profesionales en lo que hacemos. Es un evento muy importante que creemos que va a impulsar y a reforzar todo lo que se requiere en nuestra industria. El apoyo y la participación de nosotros como empresas que se dedican al sector es muy importante para apoyar la industria de protección contra incendios en México. Consideramos también que el integrar a todos los especialistas de protección contra incendios en el país en un solo evento es algo sin precedentes. Es decir, que el público se vuelve más conocido sobre la industria de protección contra incendios. Efectivamente, la eficiencia de protección contra incendios contra incendios contra incendios. Creo que es una de las cosas que están motivando a motivar la gente en México. Manufacturers, instaladores, reguladores, para empezar a proporcionar más en términos de productos y regulación. Entonces, si es el ambiente, personal o la seguridad de protección contra incendios, o la de la atención contra incendios. Así que, todo eso juntos, es parte de la razón que nosotros somos muy contentos y muy felices de ver el momento de aquí, en el evento. los eventos. Gracias por ver el video